Con los pensamientos un poco más ordenados, las dos primeras raquetas de los equipos finalistas de la Copa Davis 2015, Andy Murray, por el campeón Gran Bretaña y David Goffin, por el subcampeón Bélgica, refirieron a los medios de comunicación sus impresiones sobre la final dominical, jugada en el Flanders Expo Arena de Gante. La selección británica a las órdenes de su capitán, John Smith, levantó con marcador global de 3-1 su décimo trofeo de una competición a la que no se ausenta desde su fundación en 1900. En tanto, la escuadra belga, bajo la égida de Johan van Herc, en su vuelta en 111 años a la disputa del trofeo del certamen del tenis profesional por equipos más prestigioso del mundo, no pudo desquitarse de aquella dolorosa blanqueada por 5-0 que en 1904 le infligiera precisamente Gran Bretaña en Wimbledon. Los ganadores hablan ahora del letargo de la gloria y los perdedores ven con orgullo y cero arrepentimientos su actuación. Creo que para todo el equipo es obviamente maravilloso tener una Copa Davis a nuestro nombre. Todos recordaremos este año por el resto de nuestras vidas, pase lo que pase, en lo que nos resta de carrera. Nada podrá superar esto jamás. Con suerte, podemos ganarla de nuevo el próximo año, o podemos seguir ganando Grand Slams y Wimbledon, o los Juegos Olímpicos, etc. Pero esto es definitivamente lo más destacable, uno de los mejores momentos en la carrera de todos nosotros. Por eso, tenemos que celebrarlo esta noche y en los próximos dos días, porque sé cuánto trabajo y esfuerzo exigen momentos como estos. No quieres dejar que pase sin celebrarlo. Hoy lo di todo. Creo que después de un partido como este no tengo nada que lamentar. Pienso que después de un partido como este, de un empate, todos podemos estar orgullosos. Aunque perdimos hoy, considero que jugamos una temporada increíble en la Copa Davis. Pienso también que Andy y Gran Bretaña se merecen el trofeo de hoy.